Hola amigos de CDRash, se acerca el Salón del Automóvil de Vigo y quiero contaros lo que vamos a tener en esta edición tan especial en la que cumplimos 30 años. Cuando arrancamos con este certamen en la Estación Marítima de Vigo, que incluso el sector del automóvil no tenía nada que ver con lo que hay ahora a nivel técnico, a nivel de distribución, a nivel de conglomerados, de grupos, bueno, pues como puede la gente pensar, 30 años en la vida de algo es mucho tiempo. El Salón va a tener unos focos de atención que van a primar sobre otros y yo creo que sin lugar a dudas una exposición que hemos preparado aprovechando que la marca Ferrari cumple 75 años de historia, pues hemos reunido una colección de 20 Ferrari desde los años 60 hasta hoy en día, donde bueno, se hace un breve repaso de la historia de estos coches. Yo destacaría también la retoma del pabellón dedicado a las motos, que en el año 2021 falló por temas de pandemia y que bueno, pues tan buen resultado yo en el año 2020 lo hemos retomado y otra vez está el sector de la moto con fuerza, dentro del salón, con 25 marcas, con además la novedad de que vamos a poder aparcar dentro del propio pabellón donde es la exposición de motos, o sea, toda aquella persona que venga el sábado y el domingo en moto va a poder aparcar dentro del propio pabellón su motocicleta y formar parte de la exposición y aparte tener un descuento en la entrada, descuento que se aplica tanto el sábado como el domingo y después otra exposición que yo creo que va a ser también entrañable y bonita es la que denominamos los coches del 92, que es un stand donde va a haber vehículos que estaban en la primera edición del salón del automóvil, ¿no? Todo ello pues decorado con fotografías de la primera edición, las portadas de los periódicos y bueno, pues con vehículos como un Alfa Romeo SZ Zagato, un Lancia Deltona, un Audi Coupe Cabrio, o sea, bueno, yo creo que también esto le va a gustar mucho a la gente. Más de 30 marcas están dando cita en el salón, presentando todas sus novedades, con ofertas, con mucho vehículo eléctrico, con apoyo de nuestro patrocinador a banca a la hora de financiar la compra y el seguro y bueno, pues que todas las facilidades para todas aquellas personas que estén pensando en adquirir un vehículo nuevo. Una vez que clausura el salón del automóvil el domingo, se retiran todos los coches nuevos y se llena otra vez el recinto ferial de vehículos de ocasión. Esto tendrá lugar ya a partir del 5 al 8 de mayo, o sea, de jueves a domingo. Se invitaría a todo el mundo, aficionado al mundo del motor o con ánimo de ver una opción de compra para su casa, para su familia, a visitar el salón, dado que los aficionados lo van a pasar muy bien y los que, bueno, pues estén pensando en comprar, estoy seguro que entre toda la cantidad de marcas que va a haber allí y ofertas, seguro que van a encontrar lo que necesitan.